Creo que esto nos va a hacer más enemigos que amigos, pero bueno, estamos con todo listo para que dé inicio el partido. Muy bien, bueno, pues vamos a darle. No, 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 vamos a darle, así madrugamos a la América, doctor, una vez. No, 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 no empiece. Fue al baño, dale chance. ¿Qué hace? El baño a la hora. Se está tirando el frío, está tirando el frío. Pues que se haga encima, así pasa a veces en los partidos, doctor. Hasta Gary Lineker en un mundial le sucedió. Y miren las banderas de dondeando. Oh, tremendo, eh. Así no estaba nunca el posteo. Ahí estaba super cabote, doctor. Y bueno, ahí estamos viendo a los centrales, doctor García del equipo. Dios santo, Valencia Aguilera. Estamos en el protocolo. Muy bien. Muy de cerca el ataque. Hay que seguir muy de cerca el ataque de ambos equipos, doctor. Tengo mis ligeras dudas de que esto pueda ser un juego de muchas anotaciones. Usted confíe, usted confíe. Venga, pues. Muchas gracias, mi Cristian. Existe una grandísima expectativa de lo que nos pueden regalar y ofrecer estos jugadores. Un partido que fomenta y fomentará grandísimas emociones. Un hermoso himno. Y ahora viene el siguiente. Un hermoso himno. Un hermoso himno. Un hermoso himno. Un hermoso himno. ¡Gracias! ¡Fútbol hermoso y espectacular! ¡Acomódense porque aquí comenzamos! Esperamos que veamos espectáculo y emoción a Raudales. Oiga doctor, ¿a quién considera usted esencial? Primero que nada, señor Martinoli, este jugador es un rematador extraordinario. Tiene tanta confianza en él que puede acabar colocando el balón en el fondo de la red. Todo lo tiene bajo control, sus compañeros de equipo estarán cruzando los dedos para que encuentre el medio metro que necesita para rematar. ¡Mmm! Creo que la defensa rival también lo sabe. Les va a provocar más de un dolor de cabeza, me parece. Y acá viene el pase largo al espacio. Y va para adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Una mezcla de buen... ¡No bueno! ¡Le aplicó la Tomoenage! ¡Habrá tiro libre! Empezó bien, pero hasta ahí llegó. ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡Atención del disparo! ¡No bueno! Sin dificultades para el portero ese disparo. Se come la atajada y bueno. La verdad es que el intento valió la pena. Y devuelven la pelota al centro ¡Bien bloqueado! No parece haberse decidido por la mejor opción Luego de tener el balón en esa posición ¡Busca a su delantero! ¡Ah, no bueno! ¿Y ahora cómo explicamos este despeje? Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar ¡Busca a su delantero! ¡Busca a su delantero! Esta no es una atajada cualquier. Atención que viene el contragolpe. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías ni en pintura. Esa para Miranabal. Y ojo que es un verdadero festival. Esa falta tardó demasiado en pitarla. Debió hacerlo bastante antes. Es su primera amarilla. El árbitro concedió ley de ventaja primero. Pero después señaló la falta perfectamente y amonestó al jugador. Le pegó con una grandísima calidad. No esperaba nunca precisión desde semejante distancia. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Qué bien ganado en el esférico! Pero que lo toquen más rápido. Ese despeje fue infame. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se esfumó el peligro porque concedieron saque de manos. ¡Mete en el centro violento! La patea hacia adelante. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. ¡Vamos! ¡El peligro es inminente! Un balón largo hacia el frente. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y lo terminó sacando. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡La mueve a su derecha! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡Recibe el balón! ¡Se le está la buena o no! ¡Cuidado que... ¡Ahí está Derrán Bercé! ¡Le pegó verdaderamente infame! ¡Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón le llegara! ¡Se preparó y todo! ¡Pero definió muy mal! La maneja en largo. ¡Un despeje, digamos decente! ¡Ahora buscan a hacer! ¡Ahora buscan!", ¡1 cm! ¡Muchamos! La maneja en largo. ¡No! ¡Ahora buscan a...? Un despeje digamos decente. A no ver Y ese pase como se tome Clava en el centro la bola Y el balón se sigue de largo Como si estuviera solito Y lo tiene de cabeza Martinole explíqueme como puede haber fallado Este muchacho desde tan cerca Parece que le dio mello Y cerró los ojos La intenta clavar desde ahí Se puede pensar que merecía la pena Tirar desde ahí Porque quería hacer algo diferente Pero es obvio que no todos sus compañeros Están de acuerdo Justo enfrente de la portería Señor Martinoli me quiero morir Hoy clavó un centro Atención del disparo Se apresura para alejar el balón Intentaron sorprender por abajo Qué habilidad Este muchacho de dónde salió Recibe el pase en el área La hizo con base Intenta alejarla de la zona de peligro Magnífico despeje del portero Juega la pelota y la pica Y aquí se terminan los primeros 45 minutos Estados Unidos Le dio bastante el ritmo de juego Justo al finalizar esta mitad Si bien le puede caer mal No haber logrado abrirse paso Es un hecho de hacer la pelota y la pica de la pelota oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades sería un mundo de diferencia. ¡Despeje larguísimo del portero! Estados Unidos. Ha sabido colocarse en el medio campo para controlar los balones peligrosos. ¡Busca su delantero! Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. ¡Va al flanco del adversario! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Esto apunta el disparo! ¡Esto apunta el disparo! ¡Mete centro! ¡Viene el disparo! ¡Y va para adelante! ¡Ya estamos muy avanzados en esta segunda mitad y todavía no hay un gol siquiera! ¡Llega el centro! ¡La bola que pasa dramáticamente! ¡Intenta alejarla de la zona de peligro! ¡Y la ganan de vuelta! ¡Desde ahí pueden vestir! ¡Listo para la entrada! ¡La pelota es peinada! ¡La intención fue buena pero no la concretó de manera adecuada! ¡Panamá se veía muy vulnerable en ese costado! ¡Tampoco es que se pueda afirmar que están defendiendo bien! ¡Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio! ¡Aun tenemos un 0 a 0! ¡Hay mucho en juego en este encuentro! ¡La gran habilidad favorece la posición de la pelota! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios ni le permitieron girar! ¡Vamos! Comienzan a construir con Pulisic ¡Quieren tirar un centro desde aquí! ¡Busca a su delantero! ¡Otra vez se equivocan y la regalan ahí! ¡Y devuelven la pelota al centro! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡A dónde la va a mandar! ¡Forzaron el saque cerca de la zona de peligro! ¡Se le tiró como luchador! ¡Eso es tiro libre! ¡Eso pudo ser tarjeta pero no para el árbitro! ¡Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador! ¡Saca del centro! ¡Busca colarla! ¡Un pase bien clavado! ¡Horroroso despeje! ¡Le pegó como usted, señor García! ¡Se le tiró como usted! ¡Están buscando penetrar! ¡Acá viene el centro peligrosísimo! Y va para adelante Atención que viene el gol Se tardó cuatro años en marcar esa falta Había dejado correr El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente Por esa falta Se animó a pegarle Un despeje digamos decente Acá viene el centro peligrosísimo Otra oportunidad desperdiciada Tenían suficientes hombres en el área Y nada Esta va a ser su última Su última oportunidad Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Quiere jugarla por el espacio libre Va hacia el extremo izquierdo Impresionante la jugada La recupera Ambos equipos deben estar muy atentos Al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Juega un balón largo hacia adelante Como si había dejado correr Ahora marca la falta anterior Parece que ambos equipos se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá haya una oportunidad Para un último intento La patea hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Anda espléndido Y la regala No puede ser El oro Impacto brutal ¡Gol! ¡Madre santa de todos los dioses! ¡No lo puedo creer! Señor Martín Loli Esto nos hace presagiar Un extraordinario juego de fútbol Este podría ser el definitivo ¡Qué golazo! Una exquisitez de jugada La hizo solito No se escatimó nada en esa jugada Se vieron rápidos para penetrar el área Y en cuanto a su remate Bueno, ¿qué más se puede pedir? Podría estar haciéndolo todo el día Lograron la ventaja del marcador Podrán sostenerla en los últimos minutos El árbitro consulta su cronómetro Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado ¡Qué gran juego de piernas! ¡Ojo que esta puede ser la última! Panamá Tienen prisa para llegar al área Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Lanza el balón al centro ¡La bloqueó bastante bien! Amigos, es todo Se acabó el partido Han ganado por la mínima Y eso se lo deben principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Una gran victoria Conozco la satisfacción que se siente Cuando no recibe de un solo gol Si el equipo funciona como una sólida unidad Da orgullo el buen trabajo realizado Es momento de despedirnos Se ha terminado una jornada más De enorme fútbol A nombre de señor Luis García Y Cristian Martinoli Gracias por estar con nosotros Agradecemos a nuestro experto El doctor García Aprecio sus palabras Señor Martinoli ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!